Dios le bendiga, soy el hermano Damaso Montilla, pastor de la misión número 2 de Barinas, jefe de zona del Centro 68 y chequeador de la zona centro de Estado Barinas. Me convertí al Señor en el año 72, un 22 de junio. Bueno, nuestro pastor, quien Dios usó para convertirme al Señor, fue nuestro hermano Puerta. Empecé a pastorear muy joven y con poco tiempo en el Evangelio, tenía como cinco meses aproximadamente, cuando comencé a pastorear, incluso pastoreaba personas que eran bautizadas y yo todavía no he sido bautizado en ese tiempo. ¿Por qué? Por la escasez de obrero que había, por eso pues aceptaron de que yo pastoreara a esas personas bautizadas. Cuando quise bautizarme, que llegó el tiempo, no pude hacerlo porque caí con una enfermedad, que incluso quedé ciego por unos días, pero me oraron y fui sano. Posteriormente, cuando me tocó bautizarme, no solamente lo hice yo, sino que lo hicieron otras ovejas de las que yo pastoreaba. Ese fue mi primer trabajo en el Señor. Luego, seguí en la vida misionera, saliendo como misionero para Margarita en el año 74. Allá hice un trabajo que Dios me puso a hacer. Incluso hasta me tocó trabajar materialmente porque en ese tiempo no se hacía el trabajo que se hace ahora de ofrendas misioneras en ese tiempo, sino que de alguna forma nosotros buscábamos la forma de agradar a Dios y de realizar el trabajo. Cuando cumplí mi tiempo, regresé a otra misión, por aquí por Biscucuy, y así he estado en varias misiones donde Dios me ha colocado haciendo el trabajo. Con respecto a la ofrenda misionera, he sido motivado a trabajar en la ofrenda misionera con amor, porque desde un principio me dediqué a la vida misionera. Bueno, me entero en las reuniones, especialmente en las reuniones nacionales, que se han hecho siempre, se ha hablado de la importancia de la ofrenda misionera, y también a través de las redes sociales, que siempre se está publicando ese trabajo. Y aparte que tenemos una radio que también transmitimos, nos conectamos con Radio Luz, y transmitimos también esas maratónicas que se están haciendo, y bueno, ha sido un trabajo maravilloso. Los primeros en tratar de dar ejemplo en la ofrenda misionera somos nosotros, con el objetivo de animar a los hermanos. Y hemos estado trabajando con la iglesia, animando a la iglesia de la manera que ellos puedan también entender la importancia de este trabajo, porque es un trabajo sumamente importante. Eso significa mucho la ofrenda misionera. Primero, es una manera de nosotros poder agradecer a Dios, expresar agradecimiento cuando ofrendamos por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Por qué nosotros negarles al Señor de lo tanto que Él nos ha dado? Expresamos agradecimiento a Dios, dándole un poquito de lo tanto que Él nos ha dado. Como pudo decirlo David, en Primera y Colónica 29.14, que dijo, de lo recibido, de tu mano, te damos. No damos nada que no hayamos recibido de Dios. Todo lo que podemos dar es porque Dios nos lo ha dado, lo ha puesto en nuestras manos. Y hemos tratado de transmitir esa visión en los hermanos, que no hay una forma más maravillosa de servir al Señor y de agradar a Dios que dando. La motivación es, primeramente, porque Dios lo manda. Y hemos visto y que tenemos ejemplos en la Biblia, tal como el ejemplo de Abel, que dice que, en primer lugar, agarró a Dios. Dios se agarró de Abel y de su ofrenda. Fíjese usted la importancia, que no solamente se agarró de la ofrenda, sino que se agarró de Abel. ¿Por qué se agarró de Abel? Porque fue el instrumento utilizado por Dios para llevar la ofrenda. Cada vez que nosotros damos una ofrenda a Dios, Dios se agrada de nosotros. Primeramente, de nosotros como instrumentos para llevar esa ofrenda. Y, en segundo lugar, de la ofrenda que estamos dando. Entonces, hemos inculcado eso a la gente y, por eso, hacemos el trabajo con alegría para Dios, sabiendo que de Él recibimos la recompensa. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de la gente que ha ofrendado y que ha sido alta y poderosamente bendecida por Dios. Bueno, la motivación principal es dando ejemplos. Porque siempre la gente, aunque nosotros, dice el Señor, que pongamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, lamentablemente también los hombres miran nuestro ejemplo, nos miran a nosotros. Si yo solamente digo, vamos a dar la ofrenda misionera, pero nunca me pronuncio con la misma, entonces ellos van a decir, pero este manda a dar la ofrenda misionera, pero nunca lo vemos ofrendando. Sin embargo, lo primero es en salir adelante con la ofrenda misionera y decir, yo di tanto para la ofrenda, para el Señor, haciendo un gran esfuerzo, sabiendo que vamos a recibir bendición, somos nosotros. Una vez que ellos nos ven a nosotros, cuando les decimos, vamos a trabajar, ellos dicen, vamos a seguir el ejemplo de nuestro pastor, vamos a trabajar por la ofrenda misionera y lo hacen con alegría. Trabajamos de diferentes formas. Se hacen ventas, trabajan con ayaca, trabajan con cachapa, trabajan con perros calientes, trabajan, hermano, con diferentes clases de venta. Se hacen sorteos, se pasan películas, se busca la forma de trabajar y de producir, de ganar para poder llevar esa ofrenda misionera. No somos muchos, pero trabajamos con gozo. Una de las maneras que hemos adoptado de trabajar es poniendo a los obreros por congregación. Cada uno de ellos se traza en una meta, una meta, ¿verdad? La meta la dejamos a criterio de ellos. No le imponemos una meta, usted va a dar tanto, sino que, ¿cuánto va a dar usted? Y cada uno, de acuerdo a la bendición que quiere recibir, de esa misma manera da. Y una de las cosas que hemos visto, hermano, es que las personas que más dan son las personas más bendecidas. Y las personas que menos dan son las personas que siempre están confrontando mayores problemas en el aspecto económico, ¿verdad? Entonces, eso nos ha motivado a trabajar. Entonces, trabajamos así por congregación. Cada congregación se traza una meta y luego reunimos eso y traemos la ofrenda misionera. Bueno, en muchas oportunidades hemos visto la mano de Dios. Cuando nos enfermamos, hermano, nos enfermamos con el COVID, que caímos los cinco en la casa, que no podíamos casi ni movernos, la iglesia estuvo presente allí día y noche. ¿Cómo íbamos a nosotros a pagar un médico día y noche, médicos y enfermeros que día y noche estaban con nosotros, ¿verdad? Uno en una, con uno, otro con el otro, otro con el otro, en diferentes partes, se turniaban, se llamaban. Bueno, yo voy a entregar la guardia, véngase usted para que sigan atendiendo a los pastores, las congregaciones, hermano, se pusieron de acuerdo, nos mandaban la comida, que casi uno, casi ni comía, pero por lo menos ellos nos las enviaban. Estuvieron pendientes día y noche todo el tiempo que nosotros tuvimos enfermos que no podíamos ni movernos. Ahí vemos nosotros, hermano, la bendición de Dios, porque cómo íbamos nosotros a pagar esos médicos, esos enfermeros, esas personas que nos estaban atendiendo. Entonces, todas esas cosas nos motivan a nosotros a servirle a Dios. Entonces, con respecto a la ofrenda misionera, como dijo nuestro hermano Egan, creo que este sábado en la maratónica, él dijo, no da el que tiene, sino el que quiere. Y nosotros tenemos un eslogan allá que, ¿verdad? que decimos no damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. la alegría de nosotros es dar. Y cuando se trata de la ofrenda misionera, pues lo hacemos con mucho gozo, lo hacemos con mucha alegría. Les voy a contar esto. No es porque tenemos, ¿verdad? que damos, sino porque tenemos fe. en una oportunidad que hubo una reunión donde nos dijeron que cada uno de nosotros expresáramos lo que queríamos dar. Yo me anoté por fe. Bueno, en esa oportunidad me comprometí con 300 dólares. Bueno, este, yo dije, no los tengo, pero yo me voy a comprometer y Dios me lo va a dar. Eso fue en una reunión que se hizo, ¿verdad? Que cada uno se comprometía con lo que haría. yo quise anotarme con eso y me fui. Cuando llego, regreso de la reunión, me dice un hermano, por ahí le tengo un sobrecito con una ofrenda. Hermano, este, yo pensaba una ofrendita. Cuando yo llego a la casa y reviso, hay 360 dólares. Yo le digo, hermano, ¿y esa ofrenda? Me dice, no, esa fue una novillita que yo vendí y quise traer esa es la de primicia a usted. Y yo, gloria a Dios, aquí está de una vez. Aquí están los 300 y fíjese usted con lo que hace Dios. Yo le doy a Dios el 20%. No porque, sino porque, no porque lo hayan implantado aquí, sino porque Dios, yo quise hacer un compromiso con Dios así, de esa manera. No aconsejo a nadie, ni le digo a nadie, hágalo usted, porque la Biblia manda a dar 10%, pero yo lo quise hacer así. Y exactamente, hermano, había como para que yo pagara mis diezmos completicos, los 60 dólares y los 300 que yo había ofrecido. De una vez, no los guardé, no dije, voy a guardarlo y después es que Dios me dé más para dar la ofrenda, para cumplir con el compromiso, sino que inmediatamente los guardé y los aparté y dije, esto es la promesa que hice con Dios. Hermano, o sea que no necesitamos tener, sino creerle a Dios. Tampoco, si uno tiene, no vamos a decir, no voy a ofrecer tanto para obligar a Dios que me dé y después dar la ofrenda. Si tenemos, cómo dar, no tenemos que poner, como se dice, aprueba a Dios en ese sentido, ¿verdad? De que Dios nos dé para poder dar, porque luego tenemos, tenemos que dar la ofrenda misionera. Entonces, hermano, hemos visto muchas bendiciones. Una de las bendiciones que hemos visto es que usted sabe que en este tiempo, por la crisis en la cual estamos, ¿verdad? Que no es un secreto para nadie, es difícil construir. Nosotros, hermano, estamos, estamos construyendo. Ahorita agrandamos la iglesia, le hicimos un, ¿cómo se dice? un, un escenario allá. Hermano, que eso no es fácil. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y nunca nos ha faltado nada. Siempre que se nos presenta una necesidad, nos es suplida conforme a lo que dice la palabra en Filipenses 4.19, que Dios supliera todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. la gente allá, la gente allá, pues, están enfocados en esa visión de que sembrar para la ofrenda misionera es una de las mejores siembras. La obra misionera es una tierra excelente para sembrar. ¿Por qué? Porque a través de ello extendemos el reino de Dios. ¿Cuántos misioneros han dejado, hermanos, su familia, su casa, incluso hasta sus profesiones? Y lo han dejado todo, hermanos, para salir al campo misionero. Y esto a través de la ofrenda misionera. Alguien dijo, para echar fuera demonios hay que tener unción y hay que tener fe, pero para hacer cosas grandes hay que tener dinero. De manera pues que, hermanos, todo esto que se está haciendo hoy es porque, gracias a Dios, Dios ha provisto para, ¿verdad? Para comprar estos aparatos tan costosos. Gracias a Dios, hermanos, porque alguien ha entendido la visión de la importancia de lo que es hacer este trabajo que ustedes están haciendo, nuestro hermano Samuel y cada uno de ustedes, que Dios los bendiga por ese tiempo que ustedes han dedicado a la obra de Dios, a extender el reino de Dios de esta forma como lo están haciendo. Bueno, hacemos el trabajo y quizás hemos llegado a dar de esa manera no por competencia, no por competir con nadie, no por querer ser los primeros entre las misiones porque quisiéramos que toditos, hermanos, que toditos trabajaran de la mejor manera para que den una buena ofrenda misionera y gracias a Dios que todo lo que superviso en la zona que me corresponde supervisar, toditos cumplen con la ofrenda misionera. Agarré algunas misiones que no lo hacían, pero he tratado de transmitirle ese deseo de ofrendar, esa responsabilidad delante del Señor de hacerlo, de ofrendar. pero lo hacemos porque yo le creo a Dios, Dios dice da y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo. Nos encanta eso, algunos dicen, bueno, aquí dice que se debe dar medida buena, apretada, remesida y rebosando, tienen que traer bastante, no, nos dice es a nosotros, da y se os dará, hay un punto y una coma, medida buena, apretada, remesida y rebosando, hay otro punto y otra coma allí, ¿verdad? ajá, rebosando, dice porque con la medida con que medís, que es la parte contextual, os volverán a medir, nos está diciendo a nosotros, den ustedes medida buena, apretada, remesida y rebosando para que ustedes reciban de la misma manera y como nosotros queremos recibir bendición y le hemos enseñado eso a la gente, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, nadie hermano allá se oye hablando hermano, sino bendiciones, bendiciones hermano, hay viejitas hermano que de repente no tienen un buen sueldo ni nada, pero tienen el deseo en su corazón y han llegado con la ofrenda, aquí están hermano, mi ofrenda misionera, ¿ves? la unimos ahí porque hay esa motivación, la gente ha visto la bendición de Dios, la gente la ha visto, entonces esa es nuestra motivación y será por eso que estamos de primero y queremos seguir hermano, dando ejemplo, dando el ejemplo a las demás misiones en la ofrenda misionera, ahorita de verdad hermano, estoy contento porque he recibido noticias buenas de personas que empezaron apenas a pastorear y ya tienen, llevan esa motivación que salieron de allá, ¿verdad? llevan esa motivación de también dar una ofrenda misionera, se les ve que están haciendo esfuerzos porque ellos valoran la bendición, no es lo que damos sino lo que recibimos del Señor, eso es lo más grande, eso es lo que valoramos nosotros, lo que recibimos de Dios por hacerlo y por eso trabajamos con alegría, bueno, un valor sumamente grande, grande porque es la manera de poder acrecentar la obra de Dios, la manera de poder mover misioneros es a través de la ofrenda misionera y otra cosa que aquí si nosotros damos bolívares imagínese usted que en esos países donde muchas veces se mía los hermanos funciona el dólar la ofrenda tiene que ser más o menos generosa para que llegue a ser algo en otras misiones hermanos de verdad que es una bendición ofrendar no hay otra bendición más grande yo considero como dije repito que el mejor terreno es sembrar en la ofrenda misionera usted sabe lo que uno agradece cuando recibe una ayuda en otro país hermano a través de la ofrenda misionera yo le digo porque yo estuve en Colombia en ese tiempo nada de ofrenda misionera lo enviaban a uno hermano le daban su pasaje y todo váyase y usted decía ya trabaje allá pero no había ofrenda misionera sin embargo cuando alguien de todas formas de alguna manera de aquí de la dirección nacional a nosotros nos ayudaba cuando uno recibe algo hermano eso era una alegría muy grande y eso eran oraciones y ayunos que uno hacía para que Dios bendijera más a la dirección nacional a quienes nos estaban ayudando imagínese usted cuántas bendiciones recibimos nosotros por esa gente que salen a otros países cuando reciben la ayuda que nosotros le damos entonces hermano si nosotros no lo hacemos nosotros somos los que nos estamos privando de una bendición nosotros entonces hermano tenemos que continuar haciendo este trabajo y lo hacemos con mucha alegría porque entiendo que no hay otra cosa más grande que trabajar en la ofrenda misionera fíjese todo lo que se ha alcanzado verdad este el crecimiento si no fuese por la ofrenda misionera hermano el hermano Puerta no hubiese podido fundar en otros países verdad donde la gente no están acostumbrados a eso verdad pero gracias a Dios que cuando la gente va de aquí de Venezuela hacia otro país ya va preparado con los recursos para ir y para regresar cuando le corresponde entonces hermanos es la manera de seguir haciendo crecer la obra de Dios bueno mi consejo sería que probaran probaran con Dios que lo hagan que prueben si ellos quieren recibir bendición algunos que están en la miseria extrema si quieren salir de la miseria extrema este que ellos prueben a Dios y que ellos den para que se abran los cielos y sea derramada bendición sobre ellos hasta que sobreabunde como dice la palabra del Señor que no hagan caso si oyen cosas negativas de otras personas que no han tenido experiencias con Dios con respecto al dar entonces que ellos prueben a Dios que ellos den algunas personas como dije tratan de como de manipular a Dios voy a hacer una promesa yo voy a dar tantos dólares pero el propósito es para que Dios les dé es para ver si Dios me da si Dios me da bueno y si no me da no doy nada pero no hacen el más mínimo esfuerzo sino que esperan como arte como si viniera de arte de magia lo que ellos han ofrecido sin hacer el más mínimo esfuerzo si nosotros nos comprometemos con Dios tenemos que buscar formas de como nosotros cumplir Dios nos va a abrir puertas y nos va a bendecir de manera que mi consejo sería que ellos miren el ejemplo de Abel que Abel ofreció lo mejor para Dios de lo más gordo de sus animales y Dios hoy todavía está dando testimonio de él de haber agradado a Dios por lo que hizo una manera de nosotros agradar a Dios es dándole a él y sabe que dice Esclesiastes 2.26 que al hombre que agrada a Dios Dios le da sabiduría ciencia y gozo tres cosas importantes que Dios le da al que le agrada pero al pecador le da solamente el trabajo de amontonar y darlo al que agrada a Dios queremos que Dios nos bendiga entonces vamos a cumplir vamos a dar porque si Dios dice da y se os dará Dios cumple Dios está comprometido cuando nosotros damos Dios está comprometido experiencia tenemos bastante les voy a contar algo breve bueno un testimonio que me sucedió hace años cuando yo estaba de jefe de misión por ahí por el estado Lara era en Carora una vez a mí me tocaba venir para acá para Guanare entonces cuando me venía en la noche recogieron la ofrenda y yo tenía cuando eso diez bolívares tenía yo dos billetes de asimio y cuando pasaron recogiendo la ofrenda yo dije quería dar pero después pensé entonces que voy a comer en el camino que le voy a llevar a mi mamá porque cuando eso tuve era barato un bistec valía unos cincuenta un refresco medio en fin estoy hablando de muchos años atrás entonces yo quise dar pero me detuve en eso dije oye me da cosa no dar entonces voy a dar cinco y me quedo con cinco pero después entonces como el enemigo me seguía hablando en la mente no de nada que vas a comer mañana te tienes que yo dije lo voy a dar todo entonces me voy en ayuno pero voy a dar todo y agarré los 10 bolívares y ya los eché así como como enojado con la voz que yo sentía que me hablaba hermano y eché todo me iré ayunando el diablo me decía usted si es verdad que es bien ignorante me decía en mi mente con otras palabras ofensivas entonces yo dije no importa me voy en ayuno hermano en el mismo ratico llega un hermano y le dice a otro hermano préstame ahí tienes plata préstame ahí 60 bolívares pa se los dio y luego me dijo toma hermano para para el refresco en el camino yo compraba un poco de cosas al rato me dice hermano a que hora se va me voy como a las 8 y me pregunta a que hora se va y le dije hermano me llegó uno aquí le mandó mi mamá aquí le mandó mi papá aquí le mandó mi tío aquí le traigo hermano cuando salí tenía 335 5 bolívares en el bolsillo ya en la cartera por haber hermano yo obedecido a la voz de Dios hermano yo hice de todo yo comí le llevé plata primero saqué los diezmos del señor comí le llevé regalos a mi mamá y me quedó plata en el bolsillo que podía comprar ropa zapato y cualquier otra cosa con eso en ese tiempo ¿por qué? por obedecerle a Dios entonces cuando uno le obedece a Dios aún cuando el enemigo le hable le diga no hagas esto pero uno le obedece a Dios Dios lo bendice hermano creemos que esto es una gran bendición y si las misiones quieren echar hacia adelante las personas que quieren progresar yo les aconsejo que siembren en esta buena tierra porque el que siembra abundantemente dice la Biblia que abundantemente también cosechará queremos cosechar abundantemente vamos a sembrar a sembrar con gozo vamos a sembrar con alegría vamos a hacer un esfuerzo por bendecir la obra misionera y Dios nos lo va a devolver si no nos lo devolviera bueno de todas maneras no tenemos con qué pagar en la vida eterna y Dios y Dios Gracias.